Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar al simulador De ser una mosca como estais viendo Estamos en Bug Academy Y voy a seguir antes de empezar con nada Pues el tutorial para ver Como se juega esto porque Supone que podemos agarrar objetos Y todo, bueno debemos agarrar Objetos y todo para poder Acabar los niveles lo que no se Ahí está, ahí está Estoy aprendiendo, madre mía chaval Madre mía chaval, ok Ok, abrimos la puerta y pasamos Y ahora pulsa a rápidamente Para correr, como que para correr Tengo que darle muchas veces para poder Volar más hacia arriba Vale Chaval, yo no sé si me puedo aplastar la cosa esta Pero está chungo, ok Siguiente, un escamperinxeto puede levantar Más de un insecto, entonces tengo que Levantarlo, oh, ahora soy Varias morcas a la vez, madre mía Vale, pues entre todos agarramos Este bloque Que supongo que será de metal o yo que sé Tío Uy, uy, uy chaval No sé si se puede morir al aplastarse O algo, eh, pero prefiero No comprobarlo Seguimos por acá Y ahora la línea solo se permite un bicho Púlsame para soltar los otros Vale, vale Los demás se quedan ahí como durmiendo Y yo puedo seguir pasando Y se acabó Hombre, pues nada mal para ser un tutorial, ¿no? Yo creo que bien Por ahora, vamos Vamos a continuar por aquí Tengo que darle a la palanca Vale Venimos para acá Perfecto Me canta esta canción, eh De acuerdo ¿Qué pasa ahora? Lecciones 1 a 1 Tutorial Pero esto ya lo hemos visto Ah, no, vale, vale, vale Sigamos por aquí Lecciones 1 a 2 Vacas Vale Vamos a girar la palanca Espérate Ahí está Y nos metemos por aquí Y vamos al segundo nivel, ¿vale? Todas las vacas han escapado de la granja Arregla la valla Y trae todas las vacas de vuelta a la granja Madre mía Ya verás tú Ya verás tú la que vamos a liar Ok Ok Tengo que venir para acá Oh, no, no Espérate ¿Qué hay aquí? Aquí hay moscas Aquí hay más moscas Ahí está Ya somos dos moscas, ¿ok? Con dos moscas ya iremos mejor Espérate Pero con tres iremos mejor aún Vale Somos tres moscas ¿Y esto qué? ¿Una lavadora? ¿Por qué tenemos una lavadora? La voy a dejar aquí ahora mismo Tenemos aquí otra vaca Eh Y aquí debajo hay más moscas Espera, 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 espera Vamos a despertar Hostia Hostia, chaval Vale Ya somos cuatro moscas Perfecto Yo creo que con cuatro ya bastante, ¿no? Aquí hay otra más Hay otra más por aquí Creo que para levantar a las vacas Lo mejor será tener el máximo posible, ¿vale? Cuidado que me cargo la casa Vale Vale, 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 vale Lo primero es Esta de aquí Nos la llevamos Hasta la... Hasta el huerto O lo que sea Hasta aquí Y ya está Dice que tengo que arreglar la... La valla Bueno, ahora mismo Ah, vale, claro Tengo que poner las lavadoras y esas cosas ahí Para que las vacas no se escape Vale, vale, vale Vamos a por la nevera Vamos a por la nevera por aquí Nos llevamos la nevera Madre mía Es que... Claro, aquí hay un montón de muebles, tío Aquí hay un montón de muebles Espérate, eso va para acá Eso va para acá... No, primero la nevera Quiero la nevera antes Vamos Ok Adiós, que me cargo la casa entera, eh Me cargo la casa entera Vale, vale Hay que levantar Hay que levantar Que esto pesa mucho Hay que levantar Que esto pesa mucho Ok 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 Cuidado No, no aplastes a la vaca No aplastes a la vaca Ahí está Aquí tengo Yo creo que aquí ya no sale Oh, oh, oh Cuidado, eh Cuidado Bueno Espero que no salga nadie Vamos a meter a otras vacas A ver Esta de aquí Tú Pero la madera no La vaca A ver Venimos desde aquí Y dejamos Esta vaca aquí Ya tenemos 5 de 10 Vamos a ver, eh Vamos a ver Que hay otra más por aquí ¿Dónde está la vaca? ¿Se ha caído? No me digas A ver Oh, oh, oh Dios, chaval Estaban aquí encerradas ¿Pero qué es esto, chaval? Si tienen sitios ocultos por aquí y todo No me puedo llevar dos vacas a la vez, ¿no? Básicamente porque Estaban las dos juntas, tío Podría haber servido Pero bueno No importa Vale Esta para acá Somos 6 de 10 De momento no se escapan Aguanta lo que hemos puesto por aquí Y tenemos que meternos debajo del puente Venga, va Todas para acá Pillamos Esta vaca Y con esta ya son 7, eh Vamos al lío Madre mía, por favor Esto para acá Ahí está Oh, no Oh, no, 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 no Me acabo de cargar Me acabo de cargar la valla Me acabo de cargar la valla Espérate, pongo el sofá Pongo el sofá aquí Vale Si pongo el sofá aquí Yo creo que ya nos escapan, ¿eh? Por aquí hay alguna más Dios Esto, tío Esto de aquí Cuidado Ya me han quitado una estrella De las 3 que debería tener Hay otra bosca Hay otra bosca ahí Despiértala Ok Creo que ya somos uno más Vale Esto para aquí Ya somos 8 Por aquí Debería haber alguna otra Madre mía, madre mía Eh, eh, que pierdo moscas Pierdo moscas Vale Vale, 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 vale Aquí tenemos otra moscas Aquí tenemos otra vaca Que nos llevamos yo creo para allá Así vuelan mucho más rápido, ¿eh? Que he tenido más moscas, tío Ahí está 9 Y nos falta una Vamos al lío Que está Aquí Espera, aquí hay más moscas ¿Y aquí qué más hay, tío? ¿Otra bosca más? Madre mía, por favor Ahí está Pillamos entre todas las moscas De la vaca Y nos venimos Hasta aquí Uy Espérate Cuidado Cuidado que la hayamos liado, ¿eh? 10 Y ahora Nos vamos todos para acá Bueno Ni tan mal, ¿no? La abeja de la mía Se comunica entre sí bailando Yo voy a Pillar esto Pim, pam Y vamos al siguiente nivel, ¿no? Ya que estamos Lecciones 1-3 Entrega de nevera Vamos a ver Me he ido por aquí En un repartidor Entrega todas las neveras Y lavadoras A todos los apartamentos Vamos a ver con esto Vale Tengo que repartir la nevera Pero antes los... Uy Aquí hay una alcantarilla Y todo Espérate Antes de ir a por la nevera Vamos a ir a por varias moscas, ¿no? Que por cierto Me he dejado alguna Pero bueno ¡Eh! No puedo trazar la puerta Ahora Madre mía, por favor Vale Vale, aquí tenemos otra mosca Ya somos tres Y hay que tomar moscas Para poder Llevarme la nevera, ¿eh? Esto es algo Obligatorio Ok Tenemos alguna más Es de que rompo La casa por aquí Para poder pasar ¡Eh! Ahí va Un poco más Ahí está Se me ha quedado una fuera A ver... Ahí está Ahora sí Madre mía, por favor Madre mía Pero... Pero que tengo que romper aquí Para hacer todo esto, tío Vale Somos otra mosca más Cuanto más moscas Más fuerza, ¿eh? Seguimos por acá Aquí de veras Vale, 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 vale Aquí una mosca durmiendo Vamos a despertarla Y supongo que tendremos que llevarnos neveras y lavadoras por todas partes ¡Listo! Pues vamos a por la primera nevera, ¿no? Nos llevamos esta A ver... ¡Eh! Que la ha soltado, si quieres Vale, nos llevamos esta nevera Y tenemos que llegar... Bueno, espérate Porque son neveras y lavadoras a la vez, ¿eh? Vale, tenemos otra mosca más Ok, aquí va una lavadora Así que aquí esto no Esto no Cuidado Cuidado Vale, hay una nevera que va aquí Pero bueno Llevo una ya al otro lado Venga, va Esto Hasta el final del todo ¡Perfecto! Tenemos una nevera entregada ¡Eh! Aquí otra mosca Espérate Vamos para arriba Adiós Adiós, que liada Vale La levanté Ok, nos vamos Nos vamos para allá Vamos para allí ¡Uy, uy, uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que recoger más neveras y más lavadoras ¡Vamos al lío! Ok Ok Otra nevera Vamos para allá A ver, aquí no habrá... Espérate, voy a dejar que aquí está Un segundín Porque aquí no habrá más moscas, ¿no? No Aquí... Bueno, no parece haber nada Aquí... Aquí arriba hay otra ¡Perfecto! Vale Cuidado El edificio Me la acabo de cargar, ¿eh? Ahora veremos cuando volvamos al edificio Porque tiene pinta de que me lo he cargado, ¿eh? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Vamos un poco más arriba Por esta ventana no era Por esta... Esta tiene pinta de que sí, ¿eh? O igual un poco más para arriba Espérate, espérate, espérate Era aquí, era aquí más para arriba Ok, ok Nevera entregada ¡Perfecto! Vamos para acá ¡Oh, mira otra mosca! ¡Genial! Vamos al lío por aquí De momento Esto sigue aguantando Vamos con una lavadora Que aquí, de hecho Había una aquí cerca ¡Perfecto! Ahí está Dejadla ahí Dejadla ahí Ahí está ¡Perfecto! ¡Entregada! Vamos a por la siguiente Tenemos Esta nevera que es la última Vamos allá Tenemos que atravesar unos cuatro edificios, ¿eh? Antes de nada Pero bueno No pasa nada ¡Eh! ¿Dónde está la nevera? Aquí arriba Ok, 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 ok Ahí está ¡Perfecto! Ya tenéis nevera otra vez ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Esa mosca no pasa! ¡Vamos! 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 Ok Quiero mirar el puente este A ver si hay algo, tío Debajo del puente ¡Oh! Puedo meter bajo el agua y todo ¡Oh! ¡Ah! Son las cartellas por las que estaba antes, creo No estoy muy seguro, ¿eh? Pero no perder una mosca, por lo menos, ¿eh? Mínimo eso No, pero por aquí ni nada más, ¿eh? Ahora solamente nos queda llevar el resto de lavadoras que nos quedan Aquí tenemos una ¡Vámonos! Son dos lavadoras las que nos faltan No, tres Tres lavadoras nos faltan, ¿eh? Ok Venimos hasta aquí Aquí deberíamos entregar una ¡Perfecto! ¿Vale? ¡Vamos a por más! ¡Corre, corre, 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 corre! Ya he perdido una estrella Es que es imposible llevarse las tres estrellas aquí Este juego, tío ¡Vale! Ahí va Otra lavadora Pero, pero Bueno, va Me llevo la... No importa Me llevo la lavadora ¿Vale? Es aquí de esta planta Según parece Y dejamos aquí una Y nos falta otra solamente ¡Vamos al lío! ¡Madre mía, cómo vuela ese mueble! ¡Por aquí! Pillamos la lavadora Y vamos corriendo ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! Vale, pasamos por aquí ¡Cuidadín! ¡Ahí va! Mira, aquí teníamos otra mosca Ok Esto está terminado Solamente tenemos que salir de aquí ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Hasta aquí! ¡Genial! ¡Madre mía! Los mosquitos pican más cuando hay una llena Vamos a darle a esto Nos metemos por aquí Y vamos a hacer una misióncita más ¿No? A ver ¿Esta qué es? Lecciones 1-4 Torre Vamos a ver qué es esto Construir la torre más alta posible No hay límite de tiempo No tienes que darte prisa ¿Vale? Ok Vamos a ver la torre más alta que podamos hacer Aquí hay piezas, ¿vale? La cosa es que Esto no está bien Lo suyo sería empezar otra vez Y decir Ah, mira, desde aquí, claro Ok Pues venga Vamos al lío Primero Esto aquí Cuidadín Ahí está Genial El rombo este ¿Cómo se llama? El cilindro este A ver Lo más centro posible, ¿eh? Pues ya después la torre se cae Bueno Esperemos que aguante con esto Vamos a ver Otro cilindro Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío A ver cómo de alta podemos hacer la torre esta, ¿eh? Bueno Este también centradito Lo otro ya no Pero bueno Esto por aquí Una M De Maru Krab O de me gusta también al vídeo Ahí está Perfectísimo Vamos a poner esto aquí A ver Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Construir esto Está complicadito, ¿eh? La torre se me va a caer Se me va a caer Se me va a caer ¡Uy! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡Venga, ya! Ok, vuelta a intentarlo Vale, hay que reconstruir de nuevo Que aquí le hemos liado, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Oye, me gusta más como está así Que como estaba antes incluso, ¿eh? Vale Pillamos De aquí del centro Que no se me vaya mucho Para el lado Y esto Lo ponemos Aquí Aquí se va a quedar, ¿eh? No lo voy a mover más Esto Lo voy a poner encima A ver si me deja Es que Esto es jugársela, ¿eh? Esto es jugársela a tela, tío Esto es jugársela a tela, tío ¡Va, va, 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 va ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Vamos a pillar esto desde aquí Y lo ponemos Aquí arriba Continuamos Estos, estos triángulos y eso todavía no, ¿eh? Demasiado todavía para eso Ok, ok, ok Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado, no empujes! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no, no! Me pongo para allá Ok, 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 ok Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ok, aguanto, 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 aguanto Menos mal, tío Menos mal Ok Vamos con esto para aquí A ver qué tal ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ok! Ok, 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 ok Vale Vamos a pillar desde aquí arriba Mejor Vale Ya la otra boscatillo que puede ser en el lado, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, uh, uh! Vale Aguanta Esto aguanta, esto aguanta Si aguanta, todo bien, ¿eh? Si aguanta, todo bien Vamos a ver De aquí Esto quizás, ¿eh? Vamos a volver a hacer otra cosa de estas Para aumentar un poquito ahí El aguante que tiene la estructura, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Todavía estamos en una estrella, ¿eh? Mínimo quiero conseguir dos Pero si se puede conseguir tres Mejor que mejor todavía Vale Esto fuera No lo quiero Y esto tampoco lo quiero Todo fuera para acá Vamos a pillar esto De aquí Pero vamos a ponerlo recto Por favor Que si no Esto no lo podemos poner bien, ¿eh? Así Desde aquí Perfecto Madre mía Le di a la A para subir un poquito más rápido Y ahora Aquí es donde hay que tener Muchísimo Cuidado ¡Oh! Sí Tenemos dos estrellas ya, ¿eh? Tenemos dos estrellas ya Vamos a poner aquí Más cubos de estos Cuidado No te choques No te choques ¡Oh! 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 ¡Oh, chaval! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! Esta torre Esta torre no va a aguantar, ¿eh? Vale, de momento sí De momento aguanta De momento aguanta De momento aguanta Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer las cosas bien, ¿vale? Vale, ahora vamos Muy rectas, ¿vale? Con esta Vamos muy recta con esta No sé dónde está Aquí, 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 aquí Vamos a ponerla un poquito Para el lado Para compensar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Justo, ay, justo, ay, justo Esta de aquí Lo mismo, ¿eh? Hacemos así Pin, pan Y vamos a ponerla Muy recta Vamos a ponerla Muy recta Pon la torre recta Pon la torre recta Pon la torre recta Tira para allá Tira para allá Ok No, no, no Se va para el lado Se va para el lado ¡Uh! ¡Uh! Vale, se suelto Vale Se queda, se queda, se queda Aguanta, ¿eh? Esto aguanta por el momento Esto aguanta por el momento Vamos a ver si conseguimos Las tres estrellas Un cilindro Es que los cilindros son los peores Los cilindros son los peores, tío Vale, vamos con esto Una O Vamos a subir por aquí Vale Ostras Para conseguir Todas las estrellas Esto es complicadísimo, ¿eh? Oh, Dios Vale Vale No te vayas No te vayas para el lado No te vayas para el lado ¡No! ¡No! ¡Uh! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Hemos salvado la torre por el momento ¿Se ha caído alguna pieza? Sí, es verdad Se ha caído alguna pieza Pero de momento la torre está salvada ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué mal no estoy pasando aquí, eh! ¡Ok! 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 Tenemos que llegar a 10 de altura, ¿vale? Estamos en 6 ¡Uuuh! ¡Ahí va! ¡Ok! Volvemos otra vez abajo Pillamos este otro Vamos a ver qué tal nos sale ¡Madre de Dios, por favor! ¡Qué mal no he pasado con eso de que la torre se me caía, eh! Tenemos que llegar hasta 10, tío Solo tenemos que llegar hasta 10 No es más que eso Solo 10 Vale Hasta aquí Ok Ok, 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 ok Vamos con este Vamos con este Nos llevamos centradito Y estamos casi en 8, eh Estamos casi en 8 ¡Ok! Ok, 7,5 7,5 vamos, eh 7,5 vamos 7,5 vamos Nos vamos a mover este Pero centradito, ¿vale? Todas las moscas centradas, por favor Todas las moscas centradas Ahí está En el centro No, 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 no Centrada en el centro, chicos A ver ¡Eh, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahora sí Así, 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 así Ok, 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 ok Vamos a ver si nos sale, eh Vamos a ver si nos sale Hay que ir con muchísimo cuidado Que no se nos vaya la pinza ¡Uh! ¡Oh! ¡Aguantó! Vale, estamos en 8 Estamos en 8 de 10, eh En 8 de 10 de altura Vale, 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 vale Vamos con más cuadrados Después pillaremos los cilindros De momento cuadrados, eh Vale, subimos por aquí Estamos en 8 de altura Tenemos que llegar hasta 10 Y de momento esto se va para un lado, eh Se va para un lado, tío Se va para un lado No puedo aterrizar en condiciones ¡Uh! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Yo no quería irme! ¡Quería terminarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Valiente mierda, por favor En serio, eh Podría haberlo hecho Sé que podría haberlo hecho Sé que podría haberlo hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Castillo! Vamos a mirar qué es esto ¡Castillaco! Vamos a ver qué es lo que hay que hacer aquí Destruy el castillo alzado de caballeros vaca Recuerda que las vacas pueden atacar ¡Vale! Ok Vale, lo primero es conseguir una reunión de moscas, ¿vale? Entonces, para conseguir la reunión de moscas tendré que buscarla Que estarán durmiendo por ahí Aquí Aquí están Vale, ya tengo moscas Pues aquí dentro de la casa hay algo No me puedo meter dentro de la casa, ¿o qué? Vale Esto valen 100 puntos cada... Cada... Cada oveja o vaca que vaya consiguiendo extra, ¿no? De acuerdo Hay que destruir el castillo Pues vamos a ello Vamos con esta Y pillamos carrerilla ¡Eh! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! He conseguido 235 puntos Vale Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Venimos para acá Y... Lanzamos Ok Esto cayó Es como la cosa esta, ¿eh? 750 puntos Vamos con el tercer tiro, ¿eh? ¡Tercer tiro! Ahí va La lanzamos para aquí Y ya está Se acabó Yo no puedo pasar para allá Vaya Podría volver a intentarlo Quitándome puntos Bueno, son otros tres No está mal Volvemos a hacerlo A ver Y... ¡Epa! Ok, ok Ok Os doy dos puntos llevo Vamos con esto también para acá Y... Lanzamos la siguiente vaca Y... Y ya está Es lo único que ha hecho esto Os doy dos 25 Esto igual que antes, ¿eh? Pues la voy a lanzar esta cerca, ¿eh? Esta la voy a hacer cerquita Vamos allá ¡Ah! ¡Que puedo atacar! ¡Que le puedo dar directamente con los hachas! Esto yo... Esto yo no lo había pensado, tío Esto yo no lo había pensado Bueno, tengo unos vellitos puntos Con esto también Supongo que habrá más... Más cosas como esta De destruir castillos más adelante Digo yo ¡Jejeje! De acuerdo Vamos a la última prueba, ¿vale, chicos? Me meto por acá Y tenemos ahora aquí Lanzamiento de vacas De acuerdo Lanzamiento de vacas La lanza a la vaca Lo más lejos que pueda Recuerda que las vacas pueden saltar Vale Vale Vale, 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 vale Ok Lo primero es encontrar moscas Que no están... Están pa'lante No sé si están pa'lante o pa' atrás Están aquí Están aquí Ok Vamos con... Esto con ovejas, tío Vale Ahí va Vale Pero, pero, pero salta ¡Salta! No ha saltado esto Bueno, vamos a por la siguiente De momento No nos ha ido muy bien, ¿eh? Ahí va Lanzamos una oveja por aquí O vaca O lo que sea De acuerdo Hemos llegado casi a 700 Casi 700 metros Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal De acuerdo Pues es que esto no salta, ¿eh? Realmente no saltan las vacas Vamos por otra A ver si conseguimos Ahí va Pillamos esta Y... Lanzamos esto para allá Y ahora que vais mucho más lejos ahora, ¿eh? Sí, 700 800 900 915 puntos Ni tan mal, tío La siguiente No se ha gastado nunca, ¿no? Pues venga Ojo, choco con el techo Eso se ha frenado, ¿eh? Eso se ha frenado Eso se ha frenado Se frenó Se frenó demasiado, ¿eh? Se ha frenado demasiado esta cosa, tío Ok Un tiro más Ok 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 Este puede ser mi mejor tiro Pues no Mira, con 915 Yo me conformo, ¿vale? No me hacen falta las tres estrellas para nada Me puedo venir para aquí Y terminar este nivel y ya está, ¿eh? A ver Hacemos así Pip Oh Lo cerré otra vez Ahí va Y vamos Hacer una última prueba en este vídeo, ¿vale? A ver ¿Qué es lo que nos toca ahora? Veamos Como setas Veamos Venimos para aquí Recoge tantas gemas Como puedas Sear setas, ¿no? Como puede ser el tipo de límite Usa una capa magnética Especial como ayuda Vale Ok Ok Pues Hay que pillar moscas antes ¿Dónde están las moscas? Aquí están las moscas Vale, pillamos la 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 Esto magnética Pero cógelo bien Ahí va 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 Vale Vale No sé No sé Ostras Todo lo que tengo aquí Vale 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 Pegarse todas Pegarse todas por aquí Pegarse todas por aquí Vámonos Vamos Hostia, esto pesa mucho Esto pesa demasiado No puedo con todas No puedo con todas Vale, pues Si hay alguna que se cae Pues Peso que nos quita, ¿vale? Vamos 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 Que tenemos un tiempo límite, amigo Tenemos un tiempo límite Y tenemos que llegar Con todas las edad que podamos Hasta aquí Oh, oh He soltado He soltado el Iván, tío ¿Por qué he soltado el Iván? ¿Por qué he soltado el Iván? ¡Coco el Iván! Vale Pilla la mosca Mira, mira Aquí había más moscas, tío Tenía que pillar las moscas Que había por aquí, tío Vale, 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 vale No, por todo esto Pillo moscas Cuantas más moscas Más se te puede llevar después, claro Vale Aquí hay un montón de setas también Pues vamos al lío Todas las setas que podamos No las llevamos, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Nos acercamos a esto A ver si me puedo llevar más Creo que más no me puedo llevar, ¿eh? Vale, vamos bien Vamos bien Cuidadín, ¿eh? Vale Venga, vamos, hombre Ahí está Vamos a pillar bien el imán El imán desde aquí Desde la parte de abajo Bueno, da igual Da igual No, venimos hasta aquí Hasta el fondo de esto Espérate, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo oculto Que lo sé Otra mosca Va a empezar Pero aquí hay más setas y todo seguro, ¿eh? Estamos, estamos, estamos Ok, tengo 31 setas, ¿eh? Tengo 31 setas Madre mía, las he lanzado Tenía que lanzar, ¿vale? Aquí tenemos dos más Aquí tenemos otra mosca Vamos a pillar las setas que hemos lanzado, ¿vale? Setas lanzadas Por aquí Aquí había otra que había dejado aquí Nos queda un minuto cuarentena todavía Para llevarnos Todas las setas que se puedan Algunas que no hemos dejado por aquí No Ok, 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 ok Vale, cuidado Cuidado que esta la dejamos fuera No quiero dejarme ir afuera, ¿eh? No quiero dejarme ir afuera Vamos, todo para adentro Tú para allá Tú para allá Ahí está, perfecto 36 36 setas Ahí tenemos alguna más Esta, por ejemplo Aquí tenemos otra Y por aquí hay alguna más que nos hemos dejado antes, ¿eh? 4, 5 6, 7, 8 Y ya está, ¿no? Vale, aquí hay más, tío Aquí hay un montón más Aquí hay un montón más de setas Oh, Dios, chaval Oh, Dios, chaval Vale, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo con lo que llevo A ver qué tal Algunas se me cae, ¿eh? Algunas se cae Algunas se cae Cuidado Llevo 36 Nos quedan 40 segundos para terminar Vamos ¡No! ¿Dónde va, tío? ¿Dónde van las setas? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío 37 que llevo ahora mismo ¿Vale? 44 3 estrellas 3 estrellacas Te cagas, chaval Te cagas, chaval Nos vamos ya de aquí Yo me pierdo de aquí No me hacen falta más estrellas Yo creo que estará la salida por aquí, ¿no? Pues aquí no Aquí justo, ¿no? A ver aquí Tampoco ¿Dónde está la salida, tío? No quiero llevar el imán ya Si ya lo que quiero es salir Ah, ya está Acabó Toma, chaval Toma, chaval Estoy número 30 en setas Pero me da igual Es que tampoco quería conseguir más Como sea, chicos Lo voy a dejar por aquí Si queréis que suba más vídeos En el simulador de boscas Dadle muchos likes y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós